Hola a todos, soy NeoTao y estamos aquí en Dying Light, la habíamos dejado después de hablar con Breket, que estaba el hombrecillo un poquito ahí trastocado, porque le había cagado aquí en la torre, había habido un brote, se habían matado entre un montón de gente y tal, y nada, me dicen ahora que tengo que contactar con el Shai en la azotea, así que ahí yo voy. Está jugando a más, tengo armas bastante buenas ya, ahora mira, está aquí Amir, no se llamaba Amir, no recuerdo. ¿Rahim? Ah, Rahim. Rahim, ¿qué haces aquí arriba? Pues está borracho, ¿qué? ¿Puedo confiar en ti? ¿Cuánto has bebido, chico? Sí o no. Sí, sí. ¿Qué pasa? ¿Veis ese rascacielos? Los exploradores han encontrado un nido de coléricos, los liquidamos y emprendemos misiones nocturnas, podemos hacerlo. Bueno. Estoy pensando, si colocamos algunos explosivos. Ah, Dios. Pero aún si es con eso. Krain, tenemos que hacerlo. Mientras el nido siga, no podremos reunir suficiente anticina, funcionaría. Formamos un gran equipo, ¿no? Mierda, mierda. No me sueltes, no me sueltes. Es que a alguien se le ocurre, macho. ¿Ves cómo formamos un gran equipo? Sí, tú te mueres y yo te salgo. Mira, Rahim, no tenemos explosivos. Nada. Lo más parecido a lo que dices son los petardos de Spike. Es imposible. No sabes cómo me siento. Sentarme a ver cómo pasa todo y no hacer nada. No quiero morir aquí, Krain. Así no. No como... ¿Qué es esto? El colorado. Tenía que orar el domingo. Nos pusieron en cuarentena el jueves. Ya había hecho las maletas. Voy a... Mira, estaré atento, ¿de acuerdo? Si encuentro alguna forma de hacerlo... Olvídalo. Vaya, vaya. Está un poquito deprimido Rahim. Ahí, muy bien. Pobrecito. El caso está... Todos están en... Eso es una mierda. Ha sido llegar yo y todo el mundo se pone triste. Contactas aquí que te puede, Rahim... Bueno, está pedo. Aquí, Krain. ¿Me recibes? ¿Qué quieres, Krain? Quiero que reanudéis las entregas de artesina. Al menos cerca de la torre. Esta gente necesita ayuda. Te trajimos a Harran para que nos buscaras el archivo. No para hacer de madre Teresa. Me está tomando los huevos. ¿Por qué ha reconsiderado la propuesta de Raiz? Puede que la señorita Adhemar esté dispuesta a cooperar y aprobar sus habilidades en un entorno nuevo. Primero dadnos anticina. Y luego hablaremos de lo que quiere Raiz. Así que ahora es, ¿no? Bueno, pues en cualquier caso, tu solicitud está fuera de discusión. Las cosas con el ministerio se han puesto un poco... tensas. Para bombardear en nada. Ahora mismo, políticamente, no estaría bien visto reanudar las entregas aéreas. Sois unos cabrones de lo peor. ¿Lo sabíais? Vosotros y vuestro puto archivo. Os buscaré el archivo, pero antes lo examinaré tranquilamente. Y decidiré qué hago con él. Eso, eso. Por los huevos os vamos a coger, coño. Aquí hay un tío que vende, ¿o qué? Ah, no. Para abajo, vale, vale. Vale, pues ya está. A ver qué... No sé, hombre, no estaría mal comentárselo a la chica. A lo mejor ella siempre está voluntaria a cambio de artesina para... Para luchar ahí en el foso. Aquí Jade, ¿me recibes? Alto y claro, ¿qué necesitas? No sé cuánto tiempo tenemos, así que versión corta. Necesito tu ayuda. Rae se ha convertido en un colegio abandonado en un depósito de suministros. Y creo que es posible que guarde la antigina allí. Uy, lo he cortado. Bueno, voy a comprar cositas. Ahora lo que hago es comprar siempre que puedo toda la mierda que tengan estos. Que es barata. Si nos colamos, podríamos coger las medicinas que necesitan en la torre. ¿Estás conmigo? Sí, estoy contigo. Hecho. Nos vemos en uno de los vagones del puente ferroviario cerca del colegio. Vale. Y escucha, Jade. Si no conseguimos encontrar la antigina, tendremos que hablar. ¿Sobre qué? Ya lo veremos. Ahora no, Jade. Primero hay que intentar robar el almacén de Raiz. Luego, ya veremos. Pues está densa la cosa. Si no conseguimos la medicina, hay que decírsela a ella para que luche en el foso voluntariamente. No sabemos cómo podemos conseguir más antigina. Tengo que reunirme con ella en uno de los vagones cerca del colegio. Está haciendo misiones secundarias. Hice una de activar el gas en la ciudad porque le había cortado un loco. Para reforzar su casa con un muro de fuego infernal. Y el jodido en cuanto lo ha encendido ha explotado. Y ha muerto el cabrón. Vamos, se está liando bastante. He encontrado otro que quería hacer droga para los de Raiz. Y hemos adulterado la droga para que en vez de activarles les durmiera. No sé qué. Van a morir unos cuantos. He hecho alguna misión secundaria de carreras y de usar armas especiales y demás. Bastante bien. Y tengo muchas armas nuevas. Veis, tengo ahora mismo estas que hacen 190-200 de daño aproximadamente. Este lo llevo para cuando me sale alguno que dispare. Y, bueno, un montón de diseños que he conseguido. Ahora, me puedo comprar el de líquido inflamable y líquido... Esto. No hace falta explicar... O sea, esto debe ser... Ah, o sea que si hago esa mierda y se la tiro, luego cuando le pegue una leche con fuego va a ser peor. Está bien. Pensé que era para las mejoras, para que fuera mejor. Pero no. Bueno, pues vamos a coger 10 mitas. Para que se le diga ir recogiendo hierbas por el campo. Pues sí, hay. Esto viene muy bien luego para hacer mejoras y eso. Además, como no me pongo a buscar nunca concretamente materiales, siempre que pillo así de camino... Me metí en un almacén y me tuve que pegar de tiros con un montón de gente mientras me machacaban los espíricos estos. Fatal, fatal. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, corre, corre! A ver qué nos dice la tía esta. Aquí tuve que activar el gas, por ejemplo. Había un par de explosivos. A ver. Por donde todo se le entera. Bueno, envidones corrosivos. Antes vi también una furgoneta que iba por ahí. Con barricadas en los lados. No sé de qué coño era. ¿Hola? Joder. Va, un vendedor. Bueno, sí, voy a ir un momentito porque a ver si tienen algún objeto que me interese. Echamos, si quieres. Es que no te ha dado el arco, ¿eh? 300... ¡Uh! Venga, va. Te lo pillo esto. Tiki, clavo, cuerda, pa. El material del huevo. Ya ves que sí. Bueno, chaval, la espada se que me ha vendido. Bueno, el machete. No lo usaré por ahora. Como siempre, lo guardaré. Voy mejorando las armas que me van tocando. Con eso voy tirando. Me cago en la mar. Venga, abrenlo. Ahora lo que hago siempre es eso. Comprar todo lo que me hay. Todas las cosas. Mirdecillas que tiene. Ah, mira, ahí está la chica. Ah, no. Vamos a ver. ¡Adiós! Vale. Pues tiene que estar aquí la piba. Eh, aquí, tronca. Venga. Tienes que... Algo pasa en el... Por ahí ha venido, macho. Los hombres de Tahir llevan horas sacando cajas de ahí. Tenemos que acercarnos. Verás tú. ¿Qué hay en las cajas? Buena pregunta. Si es anticina, la necesitamos. ¿Ha sido infiltración esto o qué? ¿Es barra? Llegamos a la puerta principal. ¡Oh! Tienen todas las armas de fuego, eh. No te digo nada. Ahí va, llevan rehenes. Joder, ¿de dónde? ¡Oh, mierda! ¡Mierda! ¿Vas de Brecken, no? Ah, no, no. Va de amarillo también. Te van a ejecutar, ¿verdad? Dejecutar, ejecutar, no. Pero no te acerques, cabrón. No me mires. No, te voy a ayudar. No me mires. Desagrate, cabrón, que no me mires. Ese Tajín de los cojones. Deberían que no hubiera habido. Vamos. Joder. ¿Dónde se ha metido? El Tajín ese es el segundo de la borda, ¿no? De... Del otro del Rise. Pobrecito. Que sabía que me iban a pedir ayuda y me iban a descubrir por su culpa. ¿Cuántos bandidos hay ahí dentro? Yo solo vi a los que entraron después de Tajín, pero seguro que hay más. Deberíamos entrar por sitios distintos. Cubriremos más terreno y haremos menos ruido yendo por separado. ¡Mierda! Viste los cojones. Y hay un escupido ahí arriba. El explosivo ese no me mola. ¿Qué miras con esa cara? Suicídate, eh. ¡Qué mierdas! Qué pena que con el gancho no se le pueda matar. Pero tengo cuchillos. Ahí va, me he caído. Venga, tú, aquí te ha oído estando aquí. Ah, vale. Tiene otro detrás. Pues no me ha matado de milagro. Vale, vamos atrás. Me cago en su padre. Dios, es que me quitan vida estando de puta cara, no me digas. Por ahí todo es bueno. Voy a cerrar aquí. Difícil. Por aquí, por aquí. Un poquito más. Ahí está. Venga, dame un arma buena. Buah, me muera verá la bolsa. ¡Oh, qué poder! Pues bueno. Verás tu infiltración. He visto a Tahir en el colegio. Él y sus hombres estaban sacando algo en cantidades industriales. ¿Qué coño estarán tramando? Y lo peor, ha ejecutado algunos civiles. Ese asesino sanguinario. Ahora debo colarme en el enficio. Y esperar que haya algo de antifina. Realmente aquí, si luego salieras y te condenaran por lo que has hecho... Javi, ya estoy dentro. ¿Va que me he matado gente? Miren las aulas. Lo más probable es que guarden los suministros allí. Joder, todo lo que hay. Seguro que están marcados. La carga militar es bastante simple. Así que debería ser fácil verlos. Bueno, al momento ya hay al momento a esta pasta. ¡Oh, pindas! ¿Me hay nada mal aquí? Espacito, eh. Ahí sí hay algo aquí. Empieza de metal. Tengo para enterrar a varias personas. La puerta está cerrada. ¡Qué bonito, ¿no? Subiría de gas. ¡Hola, joder! Le han cortado la mitad con una cuchilla gigante. Me jodan. Me gustaría encontrarme aquí con un explosivo porque voy a estar formado. Quedé inflama. Ahora me da el nick de inflama y de repente aparece. Que cuando lo he aprendido a hacer. Si esto estaba cerrado... Es por algo. Es por un esqueleto. Bueno, en el cole. Tienen todos los armarios vacíos. ¡Qué guarito! Cerrado. ¡Ahí! A ver. ¡Qué bien, eh! ¿Qué dios se lo pasaban en el cole? Fumando pitis en el baño. Vale, vale. Niño de proescolar haciendo dibujitos de casitas. Vale, vale. Bueno, aquí está lo interesante, ¿no? Ahí es donde hay cositas. Bueno, parece un militar esto, es decir. Venga, banda de manos. No tenemos todo el día para hacer la mierda. Este es el último sitio donde quiero pasar la noche. ¿A alguno de ustedes se le ha ocurrido mirar en el sótano? Claro que no, porque la llave sigue aquí. ¡Rápido, idiota! ¿Qué coño? ¿O de todo lo que hay? ¿Están entrando o no sé? ¿Me he enterado de la mierda de megafono que han usado? ¿Va a traer a todos los putos zombies de la zona o qué? Si consiguiera un arma que lanzara esas cuchillas directamente, podría ser una risión. Bueno, me estoy dejando cosas, pero es que tampoco veo yo que sea importante el tema. ¿Quién coño oye esto? Su puta madre. No soy nadie. ¡Apaga esa cosa! ¡Los onámbulos van a venir a colegio en manada! ¡Ay, mi madre! ¡Que te he pillado! Te he cortado toda la cadena, macho. Llevas una espada, cabrón. ¿Dónde está la cocina del conserje? ¡El interruptor debería estar allí! ¡Ay, qué cabrón, macho! ¡Tío, mierdas! Mi super hacha me toqué los huevos, hombre. ¿Lo que llevas? ¿Lo que llevas? ¡Machete! ¡Toma! ¡Pico super estrellas y ya! ¡Venga, dame el machete! ¡Oficina, oficina! ¡Apagad, apagad, apagad! ¡Hijo de puta! ¡Se me ha roto! ¡Ah, mi cabrón! ¡Vamos un segundo, que reparo esto! ¡Que ven ahora! ¡Eh, que cantidad decapital! ¡No, no te he decapitado, pero está muerto igual! ¡Joder, macho! ¡Está disparando! ¡La gente está loca! ¡Oh, comidita! ¡El niño guardando la comida! ¡Y eso es confiscado de algún chaval, eh! ¡Una chocolateína o algo! ¡Buena, eh, cabrón! ¡Qué susto, me has pegado! ¡Estabas cagando, eh! ¡Te has sustado yo! ¡Me has atacado! ¡Te has sentido tenso! ¡Ha lanzado un costo de monotófelo, el gilipollas! ¡¿Qué habéis?! ¡No! ¿Qué haces ahí? ¡Clar la puerta! ¡No, hombre! ¡No voy a ir por otro lado! A ver, inventario lleno. Ya tengo aquí todo el tema. ¿Esto qué es esto? Esto no lo quiero para. ¡Fuera! Machete Curie. Las estrellas rojas y las de estas son una mierda. Esto lo desmonto y lo demás viene. ¡Una espada! Tengo que usar una espada, tiene que molar. Tengo que usar una espada. ¿Y ahí qué hay? Para el armarito de mierda. ¡Un plato de hijos de puta! ¡No me levanten! ¡No me va! ¡No me va! ¡Ostras! ¡Quítate cojones! ¡No me levanten! ¡No me falta! Vale ¿Y aquí? No, 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 no Dios, te he dado ahí de sorpresa, eh, cabrón ¡Te da, tío! Toma, de un golpe ¡Ay, cabrón! ¡Hombre! Buena cabeza ¿Y salen dos en el radar que no están? ¿No, tío, tío? Espada corta Bueno, bueno, bueno Es que tienen unas cositas muy ricas esta gente, eh El hacha... El hacha que está así, me vale todavía, pero... Creo que lo que me están dando esta gente no es normal Todo más de 200 de daño ya ¡Qué locura! A ver, esto, mosquera, que no lo quiero ¡Fuera! 220 de daño Ahí, ahí Y el hacha este lo llevo porque ya que llega este va a mejorar ¡Ha fallado, tío! ¡Hala, hala! ¡Miradio, miradio! ¡Hala, 223! ¡Madre mía, qué cosas! ¿Y qué busco aquí? A ver, ¿qué tenéis guardado, eh, perros? ¡Jade! ¡No habido suerte con la artesina! Parece que tendremos que hablar sobre un plan B Aunque aún no he llegado al aula C El sótano es bastante grande ¡Busca la llave! ¡Te veré ahí abajo! ¡A mal que me parió, ¿verdad, el sótano? Va a estar lleno Si ahí está lo importante, el sótano va a haber más gente Vamos a quitar esto de aquí A ver, espera, te he buscado la llave del sótano primero No puedo ir de aquí A la mesa Tienes las llaves en las mesas ¿A dónde pone la llave esta esta gente? ¡Los gilipollas! Ahora pues, aquí en el armarito, luego de las llaves ¿No? Ahí están ¿Esto qué? ¿He quitado el armario para qué? Ah, vale ¡No se lo va a hacer, no! ¡Sal, sal! Bueno, me detalle la puerta Como tú prefieras ¡Te decapito! ¡Toma ya! ¿Cómo bola cuando cae? Así me cago yo Cuando caen despacito ¡Tú herida de mierda! ¡Paga un vírico! ¡Hombre! ¿Qué te crees? Dios, es que ese patadón le destroza el cráneo ¡Ah! ¡Ya, vamos para el setal! ¡Me cago en! ¡Hola, hola, hola! Tranquilo, tranquilo, tranquilo ¡Oye, oye, oye! ¡Pabrón! ¿Cómo pueden tener hijos de puta de esos por aquí si es la base de esta gente? ¿Una de las bases? ¡Tú gilipollas! Qué mal rollito, qué mal rollito. Venga, hago el 10, por ahí vienen víricos. No, está encima mía, está encima mía, no sé en dónde estoy todavía. Este sí, este ya va a haber visto. ¡Quieta, hombre! Creo que llevo un super aislado por detrás. ¡No, no, 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 pita! Casi me mata el cabrón ese por tu culpa, muere. Estos, según he leído, son recién infectados, que todavía tienen muchas capacidades humanas. Por eso pueden correr y son rápidos, o sea, y fuertes y tal. ¡Dios! Este sitio es la hostia, ¿no? Nada, nada, vamos a entrar por donde tengo que entrar. ¿Me apagas la luz? Ah, bueno. Joder, se le vas a pegar un susto de cojones. ¿Me echas una mano, por favor? ¡Ah, claro! ¡Una palanca! ¡Dios, qué lindo! Acaba de explotar un bicho gigante. Oye, a veces no hay nada malo de usar el planteamiento aún más directo. Explosivos. Eso es lo que querían hacer en la torre. Explosivo plástico. Es verdad. En una de las misiones sociales dijeron que querían usar, tirar la torre de un solo plumazo. Coge esto y llévalo a la torre, yo me ocuparé de estos cabrones. ¿Ves? Es que soy aquí en MacGyver. ¿Pero qué dices? Nos enfrentaremos a ellos juntos. ¿Y arriesgar a que se queden con toda esta artillería? Yo me cargo. Vete. Nos reuniremos en la torre. Eso es un puto suato, algo de eso, chavala. Nunca no lo sabes. ¿Vas a poder correr un poco más con tanto explosivo? Dejarás que Rahim se acerque a ti. ¡Claro! Lo prometo, lo prometo. Tú vete. Ah... Quiere que no use los explosivos de Rahim para destruir el nido aquel que me dijo. ¡Joder! ¡Hola! Entran, entran por mí. No entran, no entran. ¡Joder! ¡Anda! ¡Anda, que no andas nada! ¿Te duele? Dios, que le he hecho a este. Le he partido por la mitad, ok. Machete de mierda. 160 de daño. ¿Vosotros quiénes sois? ¿Los Minions? De esta gente. Todos llevan armas super guapas y vosotros es una mierda. Bah, qué cutres sois. ¿Esto qué? ¡Oz Otomana! Es que te cagas. ¿Ese arma de dónde es? ¿Y de cuándo? Vale, por dentro que salí. Ah, muy fuerte. Ahí te quedas. Salí del cole. ¡Bien! Joder. Joder. Jaden y yo fuimos en busca de antigena. Y en vez de eso, hemos encontrado explosivos. Ahora tenemos que salir cagando leches antes de que vuelva aquí. Lo voy a dejar aquí porque si no ya se va a alargar demasiado. Y además ha estado intenso ahí, mucha, mucha batalla ahí en espacios cerrados. Eso mola. Bueno va que tengo un hacha buena, buena. Lo voy a dar más malo a esta gente. Es que los sabres esos militares tienen que volar un huevo. A ver si pasa algo aquí y nada más salir y si no lo dejo ya directamente. Bien cenita. ¡Buah! El Hulk este de los cojones. Ah, pero no me ataca. ¿Coño? Pues nada. Eh, ¿qué pasa? Hola. Vale, pues lo vamos a dejar aquí. Así que nada, espero que os haya gustado. Un saludo y hasta luego.